¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borraste tu mente esa triste historia que no te hace bien? ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad. Olvídalo ya, mujer, tú ves que fuiste un juego para él, olvídale. Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a adonar, que yo aquí estaré esperando para amarte igual que ayer. Olvídalo ya, ¿qué tal si dejas que yo cure todas tus heridas y empezamos juntos una nueva vida? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad. Olvídalo ya, mujer, tú ves que fuiste un juego para él, olvídale. Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a adonar, que yo aquí estaré esperando para amarte. Olvídalo ya, mi corazón, olvídalo ya. ¿A qué estaré esperando para amarte igual que ayer? Olvídalo ya. Borra de tu mente esa triste historia, date otra oportunidad. ¿A qué estaré esperando para amarte igual que ayer? Olvídalo ya. Tienes que dejar de engañarte, inténtalo y verás. ¿A qué estaré esperando para amarte igual que ayer? Olvídalo ya. ¿Acaso tú no ves que fuiste un juego para él? Olvídale ya. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Olvídate de ese cariño Déjalo en el ayer Olvídalo ya ¿Qué tal si dejas Que yo cure tus heridas Y empecemos juntos Una nueva vida Como debe ser